Los titulares llegan gracias a Clínica Nivel 2, Virgen de las Mercedes. Contamos con un moderno tomógrafo multicortes que nos ayuda a diagnosticar con gran precisión. Ubícanos en Girón Grau, cuadra 12, Partido Alto, Tarapoto. Boticas La Inmaculada. Ahora, felizmente, hay una Inmaculada cerca de mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada, de toda la vida. San Martín, carga empresarial, vía de evitamiento 1116, celular 969-911796. Universidad César Vallejo. Más de 120 convenios internacionales y más de 1.800 programas en el mundo para realizar intercambios y ampliar nuestros horizontes. Universidad César Vallejo. A pesar de los constantes operativos que ejecuta la policía para erradicar la prostitución clandestina en el Girón Ramón Castilla de Tarapoto, cada día y a cualquier hora se incrementa la presencia de mujeres que se dedican al meretricio. Anoche, con la participación de mototaxistas, juntas vecinales y serenos, intervinieron a varias ciudadanas extranjeras. Cámara de videovigilancia de una agencia de viajes capta el preciso instante cuando un sujeto roba una tablet, mientras que su acompañante distrae a la trabajadora de ese local. Camiones recolectores de basura no pasan hace más de 15 días por la cuadra 16 de la vía de evitamiento en Tarapoto. Vecinos están mortificados debido al olor fétido. Exigen a las autoridades que den solución por el bien de la salud pública. Mientras, la Defensoría del Pueblo solicita la intervención del Ministerio Público y Contraloría por la falta de recojo de basura. Muere poblador del distrito de Chapaja, que el lunes fue mordido por una serpiente venenosa. En momentos que se dirigía a una parcela agrícola, sus familiares se mostraron sorprendidos porque ayer comenzó a mostrar signos de mejoría. Los titulares llegaron gracias a Clínica Nivel 2, Virgen de las Mercedes. Contamos con un moderno tomógrafo multicortes que nos ayuda a diagnosticar con gran precisión. Ubícanos en Girón Grau, cuadra 12, partido Alto, Tarapoto. Boticas La Inmaculada. Ahora, felizmente, hay una Inmaculada cerca de mi bar. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. San Martín, carga empresarial. Día de evitamiento 1116. Celular 969-911796. Universidad César Vallejo. Tenemos más de 375.000 metros cuadrados de campus para que vivas una experiencia de aprendizaje única. Universidad César Vallejo. 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 Gracias.